Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si has entrado en este video porque no puedes dormir bien, porque tienes insomnio, preocupaciones o porque simplemente quieres relajarte, espero de corazón poder ayudarte. En el ASMR de hoy vas a encontrarte con susurros en la mayor parte del video y acompañados de una, digamoslo así, como compañera de relajación. Y es esta ranita de aquí que ya muchos conoceréis si sois seguidores de mi canal. Y cada vez que la saco en algún video me habéis pedido muchos y muchas que le dedique un video a ella porque os relaja muchísimo. Así que hoy es el video, va a salir muchísimo, la ranita va a ser la protagonista, así que espero de corazón que os relajéis. Así que ponte cómodo o cómoda porque vamos a empezar ya con nuestra querida ranita de la relajación. Hola, ranita mágica, como yo la llamo. Relájate. Relájate. Tu solo tienes que relajarte. Relájate. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Relate, relate Intenta dejar la mente en blanco Intenta dejar la mente en blanco Lo estás haciendo súper bien No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ranita. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a relajar esa mente del todo. Voy a acariciar tus pensamientos, a intentar hacerte olvidar tus tristezas y a susurrar a tus preocupaciones. Para eso voy a usar esta plumita blanca. Y voy a pasarla así. Sí, voy a pasártela y voy a intentar ayudarte con todo eso que te preocupa. Voy a acariciarte, a cuidar de ti y a intentar que te olvides de todo, aunque sea por unos minutos y logres dormir. ¡Suscríbete al canal! Siente la paz, siente la calma de este momento. Siente la tranquilidad, la suavidad de la pluma en ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras te acaricio, inspira y expira, muy bien Genial, genial, genial Todo está bien, todo ahora está bien Estoy contigo, haciendo que te relajes, que te sientas lo mejor posible Ahora, quiero que cierres los ojos Y te imaginas que de verdad estoy pasando esta pluma por tu cara Y quiero que te dejes ir Que te duermas Y que descanses muy bien Así que cierra tus ojitos Y disfruta como si esta pluma estuviese pasando Por tu cara Por tus mejillas Tu barbilla Tu cuello Por toda tu carita Una y otra vez Muy bien No, no, no es hora de dormir es hora de dormir y de soñar bonito, de descansar y mañana tener un día espectacular espero haberte ayudado en el día de hoy y espero que seas usado este video para poder dormir, para relajarte o para olvidarte de todo y lo has conseguido espero que me dejes un like para yo así saberlo y si no estas suscrito o suscrita y ves mi contenido y te gusta, no te olvides de suscribirte para que no pierdas videos tan relajantes como estos yo me despido ya de ti y espero que mañana tengas un día espectacular después de haber descansado muy bien hasta otro ASMR y y y y y y y y y